...representando a la Academia de Adorno, Team Isassi, con un peso de 69 kilogramos, con la Academia de Adorno, Team Isassi, con un applauso. La Academia de Adorno, Team Isassi, con un peso de 61 kilogramos, la Academia de Adorno, Team Isassi, con un peso de 61 kilogramos, la Academia de Adorno, Team Isassi, con un peso de 61 kilogramos, la Academia de Adorno, Team Isassi, con un peso de 61 kilogramos, ganado todo el gew cellphone al equipo de Status Isassi, con un peso de 80 kilogramos, los amputados, los amputados, los amputados, los amputados in mới, los amputados, todos los amputados, ¡Gracias! 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 ¡Sinternetón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiempo! ¡Internetón! Comienza segundo round ¡Gracias! 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 ¡Tiento! ¡Vinémpate! ¡Gracias! ¡Brin maybeazo! ¡Gracias!